Me caí de la nube, me volvió un presentimiento Me recuerda a un amor que no te estuve Pero aún no se le toman muchas cosas Y los valientes son los amos y señores De papas, cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones se recuerdan los amores A patas, cuatro, veinte o treinta copas Y las canciones se recuerdan los amores La ticura Puebla Llega la boca dura Me escupo a doscientos veinte o mil canciones Y me cantaron de caída y de nube Pero no volví que canté de seguir Me recordaron a un amor que no te estuve Pero aún no se le toman muchas cosas Y los valientes son los amos y señores De papas, cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones se recuerdan los amores Y las canciones se recuerdan los amores